¿Qué es el secretario general de ATE? No le iba a dar absolutamente nada y en el acta de acuerdo dice todo lo contrario, dice que el intendente municipal seguirá conversando el sistema salarial de la 22 y la 24 el mes de mayo. Entonces automáticamente, aparentemente el secretario general no habló bien en esa asamblea y decidieron los muchachos de la categoría 22 y 24 ir al paro directamente sin seguir dialogando con el ejecutivo municipal. Y la decisión que tomó el ejecutivo a la categoría 12 a la 20 de dar los 500 pesos en forma relativa tratando de pagar en cuota y los mil pesos eso queda bien clarito y lo quiero recalcar que queda bien claro que está sentado en acta que los mil pesos lo tenía que decidir ATE. Eso fue así de claro y está firmado por el secretario general de ATE y toda la comisión directiva de ATE el acta de acuerdo con el ejecutivo municipal. Usted me dice que por no haber leído bien la nota de acuerdo en aquel entonces, esto determinó un paro innecesario. Eso fue así, eso está clarito porque yo tengo la copia del acta de acuerdo acá en mi poder, que si ustedes lo quieren lo pueden llevar para leer en el noticiero o en algún otro programa, que informe a los compañeros que el acta de acuerdo está rubricado por toda la comisión directiva de ATE con el ejecutivo municipal que exactamente dice que los mil pesos lo tenía que decidir ATE en qué forma quería cobrar. Eso fue transmitido a la asamblea, creo que no fue bien claro el mensaje del secretario general de ATE, la cual se reunió en cinco minutos acá y se dirigieron al corralón a hacer el paro. La otra, sabemos de que, bueno, están teniendo algún tipo de inconvenientes porque ustedes tienen la necesidad de tener un delegado en ATE de la parte administrativa del municipio. Eso también lo estamos viendo, yo en el día de ayer presenté por mesa de entrada de ATE solicitando al gremio que se acerque a la parte administrativa, porque la cual también queremos tener representatividad gremial acá en la parte administrativa, también para discutir las pautas salariales con el ejecutivo y trabajar en forma consensuada con el personal del corralón, los delegados del corralón y los delegados de acá en la parte administrativa, como así también la parte del camping, que también nunca tuvimos representación administrativa por parte de ATE, ya que siempre se eligió los delegados del corralón y a nosotros nunca nos dieron participación administrativa acá en la municipalidad. Más información www.más información www.más información www.más información.com